¿Quieres comprar monedas? Pues TheFoodShop.com, una web de confianza con monedas a muy buen precio. TheFoodShop.com Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y es un nuevo Squad Builder y como podéis ver en el título, pues es un Squad Builder de Argentina un equipo que me lo habíais pedido mucho, tanto de Argentina, de Chile, de México ahora empezaremos a hacer Squad Builders de equipos que me pidáis el siguiente pues probablemente sea de Chile porque la verdad me llama mucho la atención, el primero pues mira, me llamó la atención por Argentina y dije pues vamos a hacerlo y bueno, vais a ver los jugadores que he utilizado y unos goles, lógicamente vamos allá con el primero portero, pues Willy Caballero porterazo donde los haya, me ha encantado, es muy muy bueno y aparte 750 monedas, pues la verdad que va muy muy bien por ese precio sus stats no son espectaculares, pero sinceramente va muy 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 bien Willy Caballero es un porterazo que la verdad que me ha encantado vamos a poner el lateral derecho, vamos a cambiar aquí lo de nacionalidad vamos a poner Argentina, le damos aquí al triángulo hemos puesto a Zabaleta jugadorazo, me costó pues 1600 monedas no está nada mal es lentillo, pero la verdad que defendiendo es muy muy bueno y la verdad que es un lateral derecho muy contundente el cual me ha gustado y la verdad que bastante fuerte vamos a por el lateral izquierdo, este sí que es rápido este es veloz, lleva cresta y es el señor Ansaldi que me ha costado 400 monedas Christian Ansaldi zurdo, 87 de ritmo 74 de defensa 68 de cabezazo no está nada mal, la verdad que es muy 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 rápido es espectacular este hombre me ha encantado lo recomiendo 100% tanto para un equipo de la liga rusa como de argentinos la verdad va muy 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 bien y bueno vamos a por los centrales que vais a ver los que he utilizado no es el señor Mascherano he utilizado a Campañaro un centralazo la verdad me ha gustado un 81 750 monedas 84 de defensa 80 de cabeza la verdad va muy muy bien Campañaro del Inter un centralazo la verdad que es bastante fuerte y aguanta bien y el otro que he utilizado es Velázquez es muy veloz 450 monedas me ha metido un gol de cabeza la verdad que tiene muy buen cabezazo pues jugadorazo un 84 77 de ritmo 75 de defensa 76 de cabezazo por 450 monedas que podéis esperar de un central de plata comprarlo no os arrepentiréis es muy 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 bueno me ha encantado el señor Velázquez vamos al MD que no podía ser otro que el señor Di María Di María bastante caro 36.750 monedas pero la verdad vale la pena por ese 90 de ritmo y tiene un tiro increíble aunque tenga 78 le pega muy 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 bien Di María aparte lo compré con motor que no viene nada mal la verdad me gusta mucho Di María aunque es un poquito débil pero bueno bien 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 luego vamos a por la Betsy que es lo mismo que Di María pero diestro y juega por banda izquierda o sea ambos los veo iguales lo que pasa es que la Betsy lo encuentro un poquito más fuerte tiene 88 de ritmo un pelín más lento pero que no se nota 88 de regate y la verdad que va muy 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 bien 30.000 monedas con sus 4 de pierna mala y 4 de filigranas pues la verdad que va genial es muy muy bueno la verdad muy potente y me ha encantado la Betsy este año la verdad vamos por el MC por aquí que es el señor Montillo bueno ya veis que estoy utilizando la 442 una buena formación Montillo I 21.500 monedas 82 de ritmo 87 de regate 77 de tiro los rasgos más importantes muy muy buen tiro la verdad tiene un tirazo impresionante es espectacular el cacao que le mete este hombre y la verdad pues me ha gustado me ha gustado bastante luego vamos a por el MC por la derecha que es el señor Jara Franco Jara muy 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 bueno me gusta mucho este hombre tiene también un tiro impresionante 81 de ritmo 79 de regate y 71 de tiro no está nada mal tiene buenos rasgos o sea cumple perfectamente la función de MC la verdad es MC puro me encanta bueno yo creo que incluso de MC funcionaría pero de MC lo hace muy muy bien y bueno vamos a por la delantera algo que no me ha funcionado bastante bien pero bueno aquí tenemos por la izquierda al señor Kuncito Agüero como da mi gran amigo Kiki me ha marcado 4 goles ya sabéis que ahora pues de los 12 partidos que he jugado pues se van de la mitad o sea o más pero bueno he conseguido marcar 4 goles la verdad es débil lo encuentro débil Agüero es bueno es bueno en sí pero a la vez es débil no sé no es como el del año pasado que no me gustó y luego sí que me gustó pero bueno sus stats pues demuestran lo contrario que es muy bueno 88 de ritmo 90 de regate 84 de tiro tiene incluso 72 de cabezado ya veréis que he metido algún cheto centro con él que lo voy a poner porque la verdad es increíble que un jugador de metro y 5 meta esos goles pero bueno y vamos a su compañero que era Scoco o Soco o no sé cómo se le dirá yo le digo Scoco Ignacio Scoco Ignacio Scoco muy buen delantero bastante lo he encontrado bastante básico me esperaba bastante más pero bueno es muy bueno hace bien su función lo que pasa que no le he podido dar el provecho que mucha gente le ha dado pero sé que es muy bueno y bueno pues Scoco 4 de pierna mala 4 de filigranas 81 de ritmo 80 de tiro 80 de regate tiene un tirazo muy bueno lo que pasa que pues bueno ya veis un gol he metido pero bueno no está nada mal en 12 partidos me ha gustado el squad la verdad sí señor he conseguido ganar 2 partidos en segunda división con ellos y eso para mí es importante yo la prueba se la hago así en divisiones donde te tiran del cable más que juegas pero bueno espero que os guste este squad builder os voy a dejar ahora con unos goles como siempre digo espero que os haya gustado el vídeo que os haya gustado el squad si os ha gustado todo le dais un like que no os ha gustado nada le dais un dislike y bueno chicos nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!